¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal Juega Pepeyito? En esta ocasión les traemos nuevo video. Es un mapa o isla de XP para subir de nivel. Como ya sabes, el código siempre se los pongo en la descripción del video. Para que vayan a copiarlo, los va a mandar a esta ubicación. Y ya estando aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo. Para que se surta o se cargue todo el XP posible, les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer suscribiéndose. Solo hay que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla. De esta manera, nos ayudan para seguir creciendo y poder seguir haciendo videos todos los días. Mi código de creador en la tienda de Epic Games, en la tienda de Fortnite, es Juega Pepeyito. Estos mapas son 100% legales. No hay riesgo de baneo, tu cuenta está segura, pues están hechos con las mismas herramientas que proporciona Epic Games. Y en la caja de comentarios, póngame cuánto XP les da cada botón, cada misión los voy a estar leyendo a todos. Y, ya que paso el tiempo, vámonos para este lugar o zona. Vamos a pararnos aquí, justo donde les estoy indicando. Y aquí mismo vamos a hacer un baile, un gesto, un emote. Y nos va a mandar a esta zona, donde está un contador. Vamos a esperar este tiempo para hacer las misiones o botones que nos van a dar muchísimo XP. Y ya que paso el tiempo, vamos a poner el código que es 548. Vámonos para esta esquina y vamos a poner 548 y damos Enter. Y ahora vamos a ir para acá. Vamos a buscar un barco. Vamos a ir hasta arriba. Vamos a usar el ampliador Garfield. Hasta acá. Y aquí en esta cubetita está el botón. Interactuamos. Ahora vamos a ir hasta el otro lado. Vamos a ir para acá. Avancen, avancen hasta acá. Debe traer por aquí otro costado. Y aquí en esta esquina está el botón. Interactuamos y nos va a empezar a dar más XP. Ya subimos un nivel. Ahora vamos para acá en la orilla del barco. Vamos por aquí. Aquí en esta orilla debe estar un botón. Interactuamos. Ahora vamos a subir. Vamos a ir para acá. Hasta acá adelante. Como si fuera un timón, una marra. Aquí para remolcar algo. Interactuamos y nos empieza a dar más XP. Ahora vamos a subir a esta casa que está aquí a la derecha. Y aquí hasta el final está otro botón. Y por último vamos acá donde está amarrado el barco. Aquí más bien no, es el ancla. Aquí interactuamos y nos va a mandar a otra zona donde cada que brinquemos nos va a estar dando muchísimo XP. Y bueno amigos, este es otro mapa o isla de XP que nos va a ayudar a subir muchos niveles. Si les gustó, ya saben que pueden darle like o manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube que es gratis. Síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y plataforma morada como JuegaPepeyito. Nos vemos en un próximo mapa de XP. Hasta pronto. Tú lulú, tú lulú. ¡Suscríbete al canal!